Comando, avisa a esos señores de importar a pinta y por favor. Señores, no pueden ser a pinta. Dany Boy, en japonés, mesa 6. Dany Boy, en robson flicks, mesa 6. Japonés, en robson flicks, mesa 5. Juminoshko, en robson flicks, mesa 5. Dany Boy, en robson flicks, containers 6. Dany Boy! Dany Boy! Pedasito! ¡Vamos! Mesa 3 Mesa 3 Ricardo Ricardinho Viado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y Un saludo Ricardinho y Leoloy Franza, mesa 3, está volviendo económico, 5 minutos a sesiones. Ricardinho Viado y Leoloy Franza, mesa 3. La en la moza, la en la moza, la en la moza, la en la moza, esta bonitinha. Mesa 3, Ricardinho. Arrombando o tempo. Senhores, o nosso amigo de Samuel pediu para avisar que ele vai fazer uma doação de 50 kg de alimento para as crianças carentes. Ele vai fazer uma doação de 50 kg de alimento. Garisha, o Ricardinho foi ao banheiro. Garisha, o Ricardinho. Garisha, o Ricardinho. Garisha, a mesa número 1. Garisha, o Ricardinho. Osmar, dovisete e Rato. ¡Esa Hu! Te agradecemos a la participación de todos los jugadores y a los invitados, a la persona que voló, que yo quiero ver los jugadores ¡Te agradecemos! ¡Zalínse! ¡Esa Hu! ¡Deus! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.